Bienvenidos al resumen informativo de esta noche. Comenzamos con excelentes noticias. El gobierno federal invertirá en igual a 395 millones de pesos, según lo confirmó el alcalde Antonio Jaime Serrera. 200 millones estarán destinados a programas sociales y de vivienda, mientras que otros 195 millones servirán para el proyecto del rescate del centro histórico. El próximo miércoles se dará información a detalle respecto a los dos programas y el proyecto mencionado. Por supuesto, podrá enterarse de lo más relevante en este resumen informativo. Lo que podemos adelantar es lo que dio a conocer el presidente municipal, quien informó que este día comenzó la entrega de 90 mil pesos por familia para la ampliación de viviendas, recordando que se ejercerán 40 de los primeros 90 millones del proyecto, pero en total el presupuesto es de 200 millones y serán ejercidos de aquí al mes de diciembre. El evento oficial se realizará el próximo día miércoles con la presencia del delegado federal Pablo Amilcar. En otros asuntos también sumamente importantes, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó el calendario de actividades del proceso electoral 2020-2021, donde se estableció que el 9 de septiembre inicia el proceso electoral donde estarán en disputa la gobernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos municipales. La jornada electoral será realizada el 6 de junio. Esta fecha es de suma importancia. Su voto le dará el poder a nuestros próximos gobernadores. Por eso le pedimos que se informe. No le regale su voto a nadie. Su voto es su poder como ciudadano. Si las cosas no le han gustado en el pasado, esta es su oportunidad. Utilícelo responsablemente. Otras fechas importantes son el 10 de noviembre, cuando comenzará el periodo de pre-campaña para la gobernatura. El 30 de noviembre para las diputaciones y el 14 de diciembre para los ayuntamientos, mientras que todo el periodo de pre-campaña concluye el 8 de enero del 2021. En el desarrollo de esta sesión extraordinaria, también se aprobó el acuerdo por el que se determina que el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos para el año 2021 es de $146.672.862, mientras que el financiamiento público para el gasto de campaña en el 2021 para los partidos políticos es por la cantidad de $73.336.000, equivalente al 50% del financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes. No es cualquier cosa. Por eso le insisto en que haga valer su voto con mucha responsabilidad. Finalmente, este día Cinépolis y Guala reabrió sus puertas. Las siete salas del cine comenzarán a tener funciones con un estricto protocolo sanitario, tanto para los trabajadores como para los clientes. En el protocolo se incluye el uso obligatorio del cubrebocas, el uso del gel antibacterial y la toma de temperatura. Por el momento no se permitirá la entrada a niños menores de 5 años de edad ni a personas mayores de 60 años. Esto es por una disposición oficial del gobierno estatal. Si usted va a ir al cine, por favor tome las medidas preventivas para prevenir posibles contagios. Yo soy Netsal Barran, esta es la multiplataforma de Aero21. Nos vemos el día lunes. Hasta la próxima.